BATAN DE TRAN TRANQUI De entrar en tran tranze De no tener bastante Ante, para y por mi gente La peña está allí Suerte que yo no salí No falte al combate Mate al folio con el boli Fácil, fácil es huir Fácil se hace no afrontar Dejarse ir, soñar, volar Escuchando DAP, obviando al rap Habitat, extuche Una más en tu chepa No es una nueva maqueta Es mejorar la receta FLB en clave D Sol se pone y no se ve Por eso encendimos la lumbre De ahí que te suene ya el nombre Aquí en la sombra, hombre Rimando la vida que pasa Pasando de tanto que atrasa Que al tran tran te arrastra NT, enfréntate Estás de cara a la pared Al igual que tú, tu crew también Enciende la vela No falta fe No falta el mal Ni falta el bien Está en tu mano Está en tu sien Luego no vengas con cuentos Saben bien tus métodos Cansado de caos Atascos humos Encerrado Asco, muros Sumo objetos Resto tiempo Son desechos Nada lleno Nada llena mi persona Si me llena la derrota Lo poco que tengo Lo mucho que brota Por mucha la fuerza que salga de la fe Por mucha rabia que acumule La duda existe Los cambios surgen Soy culpable si ves la lumbre Costumbres de pobre Apaga la luz si tienes fe Confía, me dice En el bucle de siempre Finales felices Si nunca empecé Si nunca lo quise Si me insiste en fiel a mi firme Mis formas Mi enferma persona Mi zona Suena selecta, sincera Crema de la crema de bollera Las altas esferas lavadora Elión son ra y compáis Buena vibra, pura droga Va, hace en pipa, va Que fluya Buenas migas de sonora Si mi tropa lo decora Palmas de cora en la plaza Se sueltan las letras con socios Parques, casa, mi equipo, familia Me entenda, fofón, era vital La solución está en el problema El problema está en mi cabeza Y mi cabeza Y mi cabeza No sé dónde está La solución está en el problema El problema está en mi cabeza Y mi cabeza Se quedó en casa Quizás Hay cosas que sé Y que no quiero pensar Otras Que imagino No las puedo evitar Trato de entender Para poder olvidar Eliminar 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 Mentir es mentir Y omitir la verdad La verdad es verdad Con bondad o maldad Dame una puñalada No me apartes la mirada Como en casa Se para mirar La cosa no cesa Se la ve de lejos Se la siente cerca Toda es la misma hilera O red Quédense lo que quieras El amor del pez Ojalá fluyera Para ti y para cualquiera Hay que respirar alguna vez La masa y su prisa Por destruirse Cuando es la calma Pa' comprenderse Realizarse para ser No parecer Ver, no mirar Ver, no mirar Desde la pausa Continúo andando Busca la causa Sigue sufriendo Observa las y duda Las cosas del mundo La historia con mayúsculas No pasó, está pasando Y aunque parezca lento Funciona con ritmo rotundo El tiempo Cocino a fuego suave Van llegando condimentos Voy probando a ver qué sabe Voy oliendo a ver qué siento Va cambiando sin pararse Muchos sabores del momento La solución está en el problema El problema está en mi cabeza Y mi cabeza No sé dónde está La solución está en el problema El problema está en mi cabeza Y mi cabeza Se quedó en casa quizás Otras Trato de entender Elimina 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 Ya wag Elimina Elimina Gracias.